Hemos presentado ante los medios de comunicación y la sociedad un análisis de qué es lo que contiene el reajuste presupuestario que hemos solicitado al Congreso de la República. Volvemos a reiterar que este reajuste se basa en la mejora de la recaudación y no incluye adicional deuda. Hemos también hablado de que este reajuste nos va a permitir incrementar las capacidades de inversión pública, de apoyar la generación de empleo en los diferentes municipios del país y también nos permite empezar a saldar cuentas en materia de bienestar social, mejorando recursos que van a garantizar la educación, la salud, la asistencia y la protección social. Y finalmente también hemos hablado sobre cómo este ministerio está trabajando para poder tener mayores niveles de transparencia y una mejor rendición de cuentas. Como lo hemos dicho, no estamos pidiendo un cheque en blanco, estamos ofreciendo soluciones para mejorar el bienestar y acrecentar el desarrollo de Guatemala.